¡Llévalo! 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 Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. Encuentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro de siempre. 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 los siguientes alterados por Cielo de Garachaya. ¡Eso! ¡Corten las palmas! ¡Corten las palmas! ¡Muchas bendiciones para ellos! ¡Muchas bendiciones! También, seguidamente, el padrino de Manto también, con Víctor Aroné, Víctor Ventura Aroné, y su esposa, doña Yemide, Enías Arantea. En esta oportunidad, lo acompaña su señorita Soborina. ¡Gracias! Al padrino de Mesa, don Raúl Bernabóla Tobal, y señora Rosita Aroné, y de Bernabóla, quienes también han procedido por la calle, por el corriente. Ahora, el capacante de Paco. Don Edgar Paco Chambes, se va acercando, por favor, los padrinos de Cielo. ¡Señora Rosita Capacati! ¡Adelante, don Víctor! ¡Adelante, los padrinos de Sirio! ¡Sirio, don Edgar Paco Chambes, y señora Rosita Capacate! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ya está con nosotros, la madrina de fiesta, señorita Aidee de Altar, el señor Omar Choque Mamani, y su esposa, doña Wilma Palacios de Choque. ¡Se va acercando, la madrina de alfombra, señora Julia Rojas! ¡En honor a nuestra bonitísima cruz, el señor de Bolivia! ¡Eso, muchas gracias! ¡Fuerte las palmas, fuerte las palmas! ¡Así es, en estos momentos, la madrina de alfombra, señora Julia Rojas, procede a la talla correspondiente, y pidiendo bendiciones siempre a nuestro señor de Bolivia. y señores de línea, ¡incerramos! ¡Para que los Padis puedan proceder por la talla correspondiente! Estoy buscándome, pero Pónton me ha dejado, yo le caigo. el castillo procede a la chaya adelante muy bien ya está con nosotros los padrinos de Alba el señor Santos, Putín Paomani y el señor Edmilia Quister Ramos quienes también en estos momentos proceden a la chaya correspondiente mientras tanto se van avisando los padrinos de Bombarda con Víctor Sánchez el hombre más contento y feliz con una sonrisa imborrable porque está bien acompañadito con su señora esposa doña Regilda Flores de Sánchez adelante Víctor y en estos momentos los padrinos de Alba están ya cumpliendo con la chaya correspondiente muchas gracias entonces a los padrinos de Alba a los Santos y a su última mamá vamos a aprovechar el estómago Mientras los padrinos que bajan de pechos conceden a la chaya vamos a hacer un llamadito al señor al señor Danilo Coaena y su esposa a la señora Rosita Laura por favor mi camarita la chaya oficial el señor Gerardo y al hombre de los padrinos de los padrinos de mi llamada es especial sabemos que se encuentra presente en este local vamos a esperarlo a nuestra fortísima cruz del señor de Buenvía así que fuertes palmas para ellos por favor a los hermanos también presentes a toda la hermandad los recibimos con el camino agradecido con las palmas ellos son nuestros próximos enterrados y ahora sí se ponen de rodillas para pedir bendiciones al señor de Buenvías nosotros también vamos a apoyar con una oración para que ellos tengan la bendición y de esta manera para el próximo año también estemos juntos como ahora gozando de buena salud gozando de alegría y sobre todo desplegar la noche como siempre un abrazo cariñoso muchas gracias fuertes las palmas para el señor Marino Coelha y su esposa la señora Rosita Claude los padrinos del club de sonido pidiendo bendiciones al señor de Buenvías prosiegue con la chaña correspondiente fuertes las palmas para ellos fuertes las palmas muchas gracias a la señora Felice y a la señora Vestitante de igual manera pidiendo bendiciones al señor de Buenvías procedemos a la clase ahora sí en estos momentos el palimbo de banda acompañado de su esposa don Alfredo Alave y señora Raúl de la Paza procede a la chaña correspondiente pidiendo bendiciones a nuestra Santísima Cruz el señor de Buenvías muy bien fuertes las palmas para ellos fuertes las palmas gracias don Alfredo Alave y señora Raúl de la Paza muchas gracias en estos momentos los padrinos de la Zampoñada ahí está acabo de echar ya la madrina Dilma Mamani muchísimas gracias hacemos el llamadito señoras y señores Santísima Cruz el señor de Buenvías eso muy bien don Alfredo Llanos señora esposa de Blanca Apaza fuertes las palmas para ellos en estos momentos el padrino del local señor Lucas Palomino Vilca procede a la chaña correspondiente como siempre pidiendo bendiciones al señor de Buenvías y acompaña la señora Edita Castillo Villalba muy bien fuertes las palmas para ellos fuertes las palmas muy bien en estos momentos con mucha fe le pide bendiciones a la Santísima Cruz del señor de Buenvías la madrina de sorpresa señora Manuel Carmen Choque ahí está en estos momentos el señor Robinson Cimayo Caterón y su esposa la señora Elsa María Quiso proceden a la talla correspondiente se van acercando entonces los padrinos Luis Galico Altangirani y señor Antonia Quiñones atención señor Mariano Luis Galico Altangirani y señor Antonia Quiñones también hacemos el camarito a los padrinos de artistas señor Alipio Clambe Vargas y señora Margarita Falleen el padrino de los artistas atención hacemos el llamamiento adoranito adelante señora Margarita va a ir se va a ir señora Rosa Inés Arroyo y señora ahora el turno para el padrino del artista Mayrico ellos este año se le votan con la partita También Auta Pacheco el señor Alfredo Branca y la portilla Roque de Branca. Y en esta oportunidad, procede a la sala correspondiente los padrinos de la... El señor de Boivillas, con mucha fe y el corazón, el señor Belicio Bajares y su esposa Rosa Inés Arroyo, procede a la sala correspondiente. Don Alfredo Huánica y señora Orquilla Roque de Huánica, proceden a la sala. Muchísimas gracias. Señor, caninos de la agrupación del Grupo Pénesis, don García Gordino Soto y señora Sonia Quiñones. Se van acercando, por favor. Así es. Ya hemos hecho también el llamadito a los padrinos de la agrupación Génesis, el señor Parcial Gordino Soto y señora Sonia Quiñones. Señor Guillermo Juan Calope y señora Nancy Pauca. Gracias. 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 Los mediodoro Canaza Ay, está muy bien Ellos son los padrinos de Miguel Salas Miguel Oshambe y señora Irma Mamani En estos momentos Don Guillermo Manta Roque Y su esposa, la señora Nancy López Proceden a la calle al correspondiente Y las fuertes famas para ellos La alegría está presente en el corazón La felicidad ha sido El señor Julio Pérez Aparsa Y su esposa, la señora Cinta Canaza de Pérez Gracias a ellos, estamos reunidos el día de hoy Y el agradecimiento por su presencia A cada uno de los padrinos Como también a los que quieran hermandar El señor de Bolinillas A los locos de Bolinada A las agrupaciones musicales A la banda de músicos A los conjuntos de San Poñada Y a todo el público en general Con el permiso De todos los presentes Me voy a permitir Hacer entrega de micrófono Al padrino de mesa Que va a ser a su cargo Este ministro de honor Estoy desviando al señor Raúl de la Ola Y su esposa, la señora Rosita Don Raúl de la Ola Muy buenas tardes Buenas tardes Señores públicos Muy buenas tardes Con todos En cada uno de ustedes Los bloques Los invitados Los padrinos Acá Relanzando a sus piezas Con todo el apoyo Incondicionado Acá En nuestro Ricardo Julio Pérez Y Asunta Marasa Dejada Damos la Bienvenida Porque Estamos acá Reunidos Entre todos Por su Compromiso De nuestro señor De Guaitillas Que me han esperado Y Doy un Brinde En honor A nuestros Señores De Guaitillas Agradeciendo A cada uno De ustedes Por este Apoyo Por este Colaboración Que estamos Todos juntos Reunidos Y Que sigan Para adelante Todo este Compromiso Sabú Con todos Ustedes Salud 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 Seco Y golpeado Muy bien acto seguido señoras y señores a ver, acomodense cada uno con su pareja muy bien cada uno con su pareja entonces gracias chico 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 Gracias. 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 El futuro al frente de Chasma La va a tener a repetir ¡Qué bien! ¡Qué bien! La novedad Señorial Central Tecna Sexto bloque La novedad Auténtica Real Tecna Sexto bloque La novedad Magistral Vox Octavo bloque La morenada Fanáticos Unión Comercial Novedad Bloque La morenada Central Chasis Décimo bloque La morenada Achaches Virgen de Coca-Cola 11º bloque La morenada Imperial Tacana 12º bloque La morenada Unión Fortaleza 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 ¡Gracias! Y el saludo cariñoso también para nuestro amigo, Carmitos Maquera y su esposa, la señora Verónica Calderón. ¡Ay, está mal con todo! Y el saludo especial para nuestro amigo, Alicio Larico, también está presente con nosotros. ¡Uy! Ahí está toda la parte, a todos los amigos están presentes. ¡Ah! ¡Vanme las calentitas, las calentitas! ¡Vanme las calentitas! ¡Vanme las calentitas! ¡Vanme las calentitas! ¡La señora Azul Tacarasa de Vélez! ¡Nuestro padre d'E accounts! ¡Es Valdita Hilo de Oro! ¡La señora Azul Tacarasa de Vélez! Señora Rosita André Pero qué bonita, qué bonita está la madrilla de fiesta Señorita Aité Nicola Rojas Y el saludo especial va de nombre Alto Huevo Marloque Y la esposa de la señora Wilma Palacios Vamos, vamos, con Pedro Arroz Pajo Señora Rosita Compacate Esa vueltecita, uh, ya está ahí Parle y cutipa en toda Ahora es cuando Siempre con la bendición El señor de Guantillas Adelante, adelante Don Edón Concorri Felicidades, muchas felicidades Señora Salimero Don Asterio Alfredo Aguanta Eso Y el saludo especial para la madrina Hostil que ronque a la gauta Eso Adelante Tómanos ciento madrinos Vamos, vamos Felicidades, buena Eso Gerardo Ya los dos se cansan Doña Eutania pasa Ahí está Bien Desde el saludo especial El saludo especial Esa es la ch texts La chica Esa es la chica Esa es la chica Que las bailanías De la chica Su sexual Esa es la chica El saludo especial Esa es la chica La chica Ya está Vicente con nosotros, la morena, los rebeyes de TACNA, vuelven las palmas para ellos. Los rebeyes de TACNA, presentes aquí en el hoy, con nosotros en el hoy, con esta gran agrupación que viene desde el hermano País de Bolivia. La Iglesia de TACNA, presentes aquí en el hoy, con nosotros 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 en el hoy. y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!